En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Dentro de la cuaresma hoy no es un día cualquiera, es el viernes de pasión o viernes de dolores. Es decir, estamos a una semana en la que recordaremos el viernes santo, la crucifixión y muerte de nuestro Señor. El viernes de pasión ha sido siempre la recta final y también un día para esforzarnos en vivir de una manera penitencial, es decir, de una manera convertida. Comenzamos dando gracias a Dios por ese amor infinito y misericordioso que le llevó a dar la vida por nosotros y a pedirle perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, palabra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que le percedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, y que tu bondad nos libre de la satadura del pecado que hemos cometido a causa de nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías Oía la acusación de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié. A ver si engañado los sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso. Con su rojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón. Que yo vea la venganza sobre ellos, pues te he encomendado a mi causa. Cantada al Señor, alabada al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él me escuchó y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Sus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó. Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron. No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó. ¿No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama a dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros blasfemas? ¿Por qué he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este viernes de pasión, en este viernes de la quinta semana de cuaresma, teniendo ya delante de la mirada el Domingo de Ramos y la Semana Santa, la lectura del Evangelio de San Juan, que es continuada a la que hemos hecho los días anteriores, vuelve a mostrar otra polémica entre Jesús y sus habituales perseguidores, los judíos. Y el Señor habla de sus obras como su garantía. Claro que está hablando, y ellos lo sabían muy bien, de sus milagros. Está hablando también de tantas maravillas que habían ocurrido, no solo por milagros, sino por conversiones, transformaciones de corazones, personas que estaban alejadas y que se habían vuelto a recuperar a una vida digna. Y ahora viene la pregunta, ¿y nosotros qué? ¿Qué obras ha hecho en nosotros? Porque, además de los milagros que hizo entonces, tenemos que preguntarnos por los milagros que ha hecho en nosotros. No entiendo a los que no tienen fe en Dios, no los entiendo, no digo que no los respete, digo que no los entiendo. Es tan evidente, tan científico, tan racional, tan lógico, que el mundo no puede existir por casualidad, que tiene que haber alguien que ha hecho esto y que hizo posible que de la nada existiera este casi todo, que hizo posible que de la nada pudiera evolucionar esta maravilla que hoy disfrutamos, de la cual no conocemos nada más que un pequeño ápice que es el planeta Tierra. No entiendo la irracionalidad, la postura ilógica, la postura anticientífica de los que no creen en Dios. Y estoy convencido de que se trata de un prejuicio, es decir, de un juicio previo o de un juicio condicionado por un interés. También porque es una moda, por la presión social, por un interés. No creen porque no les conviene creer, porque creer significa reconocer que hay alguien fuera de ti, que tiene poder sobre ti y que te puede decir con autoridad qué es bueno y qué es malo. Pero si no entiendo, repito, les respeto, pero no lo entiendo, no entiendo a los que me pudieran decir que dos y dos son 45, bueno, quizá hay alguno que piense que dos y dos son 45, yo les respeto, pero no lo entiendo, porque dos y dos solo son cuatro. Aún así, me cuesta mucho más trabajo entender, aunque también les respeto, a los que, diciendo que tienen fe, no aman a Dios con todo su corazón. Si tenemos fe, si Dios existe y creemos en su existencia, ¿qué otra cosa podemos hacer más que doblar la rodilla ante él física y espiritualmente, doblar la rodilla del cuerpo y doblar la rodilla del alma? Dios, el Todopoderoso, ¿se ha hecho hombre insignificante? ¿Se ha hecho uno de nosotros que no somos nada, o mejor dicho casi nada? ¿Dios se ha hecho uno de nosotros? ¿Ha tomado la naturaleza humana? ¿Ha pasado por lo que pasamos todos? El frío, el calor, los sufrimientos, las alegrías, las tentaciones. Se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado, dirá San Pablo. Este Dios hecho hombre, ¿cómo no va a merecer nuestro amor? Y por eso Jesús habla de las obras. Si no me creéis a mí, dice, creed a las obras. ¿Qué obra? ¿Qué obra? Su muerte es su obra. Su resurrección es su obra. La resurrección es el gran milagro. Y su muerte es la puerta de entrada necesaria para ese milagro. Creed en sus obras. Creed en sus obras. Contempla al Crucificado. Contempla al Resucitado. Creed en sus obras. Además están las obras particulares que ha hecho cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros debería saber y debería incluso recordar si no tuviéramos tan mala memoria para lo bueno y tan excelente memoria para lo malo. Las obras personales, las que hemos recibido tantas, no somos conscientes del día en que fuimos concebidos naturalmente y quizá una parte de nuestra infancia se nos ha olvidado ya, pero ahí están tantas personas que nos han ayudado, que no es perfecta nuestra vida, que no han sido perfectos nuestros padres, que no es perfecto el mundo en el que vivimos, que no es perfecta nuestra salud o nuestra economía y todo lo que va bien es por esas obras que tenemos que darle gracias a Dios. Y tenemos que decirle, por tus obras, Señor, la máxima y la mayor de las cuales es tu muerte en la cruz, por tus obras, Señor, yo creo en ti. Yo creo. Señor, yo creo. Creo en tu divinidad. Creo en tu amor infinito. Creo en tu misericordia. Señor, por tus obras, yo creo. Tú dijiste, cuando sea levantado en alto, atraeré a todos a mí, y es cierto, tenías razón. Cuando te veo crucificado, levantado en alto, me siento atraído hacia ti. Y en este viernes de pasión lo proclamo. Señor, por tus obras, por tu muerte y tu resurrección, Señor, yo creo en ti. Pero no solo creo, sino que también, Señor, yo confío. Yo confío en aquel que ha dado la vida por mí. Y confío no solamente cuando todo sonríe, sino también cuando algunas cosas se tuercen. También cuando el tiempo pasa y los problemas no se resuelven. Señor, yo creo y yo confío. Y por eso termino diciéndote, a ti el crucificado, a ti el Dios hecho hombre y muerto en una cruz, en medio de una horrible tortura, termino diciéndote, de rodillas, con el cuerpo y con el alma, yo creo, yo confío y yo amo. Porque creo, confío y amo. y porque amo, yo te digo, Señor, que confío. Señor, yo confío en ti, yo te amo. Como un pecador, pero yo te amo. Porque decía San Agustín que querer amar ya es amar. En este viernes de pasión, entrando casi ya en la Semana Santa, Señor, yo confío en ti y yo te amo. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, roguemos. Por la paz, por el final de las guerras en Ucrania, en Tierra Santa, roguemos al Señor. Te rogamos, roguemos. Pedimos al Señor por los enfermos, los que no tienen trabajo, los que están lejos de sus hogares, los que viven solos, roguemos al Señor. Te rogamos, roguemos. Pedimos por los que nos ayudan para que Dios les bendiga, por los que nos piden que recemos por ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, roguemos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, servir siempre a tu altar con dignidad y alcanzar la salvación por la participación constante en él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza. Y por la fuerza inefable de la cruz, se hace patente el juicio del mundo y el poder del Crucificado. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo, Santo, 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 tú eres el Señor, Dios del Universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. María Luisa, Ernesto y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia que ha dado la vida por nosotros. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, agárase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de caramía, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos descaguen la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos unos a otros la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, yo no soy digno de creyentes en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Que nos acompañe, Señor, la continua protección del sacramento recibido y aleje siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve. Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y viendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este descierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me refiero de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. Amén.